Empezamos lo que es geografía, geografía con PRE4, geografía con PRE4, hoy martes 30 de junio, ¿ok? Vamos a comenzar con geografía, vamos a continuar con nuestro tema de lo que es la geodinámica, ¿no? La geodinámica, geodinámica que en este caso primero se tocó de manera interna. En la parte interna vimos la cuestión incluso de lo que es el vulcanismo, ¿no? Cómo se desarrolla la formación de las cordilleras, la teoría de la deriva continental y, ¿no? La teoría de las placas tectónicas, ¿no? Todo eso tiene que ver justamente con geodinámica interna, ¿ya? Las placas, los sismos, los terremotos, incluso te pedí como extensión, te pedí como extensión la cuestión de las escalas, ¿ok? Escala de Richter, escala de Mercalli, no sismos, terremotos. Eso es. Ahora pasamos a la geodinámica externa. Lo que ocurre fuera, geodinámica externa, lo que ocurre fuera, ¿no? El moldeamiento del territorio en la parte externa. Lo que muchos conocen como la parte de la morfología. Morfología, ¿no? Que se refiere a las formas que adquiere el terreno. Las formas diversas que adquiere el terreno. Entonces, eso es, eso es, eso es lo que vamos a tener. Bien, a ver, ¿qué más acá? Cristóbal y Andi Izquierdo, ¿y por qué no entran? Bien, ya están ya admitidos. Entonces, eso es lo que vamos a tener, por si acaso. Continuando, tenemos este primer punto. Este primer punto es el más relevante de todos. La parte del concepto. Esto colocamos por aquí, por aquí. Dice, ¿no? Concepto, ¿qué cosa es la geodinámica externa? ¿Ya? ¿Qué cosa es la geodinámica externa? ¿Ya? ¿Qué cosa es la geodinámica externa? ¿Y qué vamos a tener acá? Vamos a tener lo siguiente. Dice, concepto, conjunto de fuerzas exógenas o externas, exógenas o externas, es similar, que modifican la morfología superficial, forma superficial, ¿ya? De la corteza terrestre. ¿Ya? O sea, modelan, modifican de manera, ¿no?, externa, toda la corteza terrestre. Y eso se va a dar en base a dos grandes procesos. Y lo que pasa es que acá hablan de degradación y hablan de agradación. Esos son términos que son válidos, pero, son válidos, pero, lo que más vas a encontrar en lo que son textos, libros y demás, es tal como estoy colocándolo en el esquema, para que sea de más fácil entendimiento. La geodinámica externa, entonces, tiene el proceso llamado, el proceso llamado meteorización, meteorización, ese es un proceso, ¿ya? Meteorización, ese es un proceso, y el otro proceso es erosión. Y el otro proceso es erosión. Ahí está. Meteorización y erosión. Parecen similares, pero no lo son. El día de hoy vamos a aclarar eso. ¿Me entiendes? Y esas son preguntas fijas en la práctica correspondiente. ¿Ok? Meteorización. Meteorización puede ser de carácter físico y de carácter químico. Ese es a nivel general. Ahorita vas a ver a qué se refiere lo físico y a qué se refiere lo químico. Y en erosión hay de distintas formas. Hay fluvial, que viene de río, marítima, que viene del mar, cárstica, que viene de aguas subterráneas, eólica, que viene del viento, glacial, que viene de los nevados, fluvial, que viene de las lluvias y demás. Repito, ¿ah? Repito, repito, repito. Por favor, ustedes tienen que saber esa diferenciación. Fluvial, ríos, hecha por ríos, erosión hecha por ríos, marítima, erosión hecha por el mar, cárstica, erosión hecha por las aguas subterráneas, eólica, erosión hecha por el viento, glacial, hecha por los nevados, pluvial hecha por las lluvias. ¿Está bien? Entonces, son elementos, sobre todo, de carácter más externo, la erosión. Y la geodinámica se compone de esos dos. ¿Está bien? No te, no, no te desprendas de la clase, ¿ah? No te desprendas. Listo. Sigamos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo siguiente. Mira, dice, primero, meteorización, que es el término que de alguna manera es un poquito más difícil de poder aclarar. Meteorización. Desintegración. 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 Y descomposición. Y descomposición de una roca. Esa roca está en la superficie terrestre. ¿Ok? O próxima a ella, o sea que está, supongamos, pues, cerca a la superficie. O sea, está enterrada de repente, ¿qué cosa? Unos 20 centímetros, 30 centímetros, o algo más. O sea, no es que sea solo la superficie terrestre, sino próxima a ella. Y entonces, está expuesta, está expuesta, ¿a qué cosa? A agentes atmosféricos. Y a agentes biológicos. Ahí está, a estos agentes. Cuando dice, ¿qué cosa? Esos agentes son factores ambientales, físicos o químicos. Que logran, ¿qué cosa? Atacar la roca. Y logrando, ¿qué cosa? Que se cuarteen, que se digreen, que se discomponen. Ahorita vamos a saber qué es físico-químico. Este es a nivel general. Te habla de los factores externos. A ver, Samuel, Samuel, tu audio, tu audio, Samuel. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Y aquí, es el ejemplo de todo lo que podemos lograr en cuanto a ello. Son todas las formas del terreno posibles. Mira, ve, este tipo de orificios, cómo se resquebraja la roca. Esto no es que alguien llegó ahí con su sable e hizo esto, sino que esto es de manera natural. ¿Ok? Si es meteorización física o mecánica, ya lo tienes más claro. Mira, mecánica, ¿ya? Es, escúchame, disgregar la roca. O sea, que se va a partir, se va a volver más pequeña. ¿No? Acá dice fragmentos más pequeños, pero sin alterar su composición. O sea, por más que se parta en dos, en tres, en cuatro, en cinco, sigue siendo la misma roca que la original. o sea, o sea, esta parte de acá, con esta parte de acá, tiene la misma composición química, la misma composición biológica. roca. Lo que lo ha partido es un agente externo, pero este es roca y este es roca. ¿Está bien? Este es roca, este es roca. Lo que ha hecho esa división, meteorización físico-mecánica, es simplemente partirlo, dividirlo, disgregarlo. Pero su, si tú evalúas la roca de la derecha, con la roca de la izquierda, tiene la misma composición. Tiene la misma composición. ¿Está bien? Eso es cuando es física-mecánica. Pero cuando es química, es una descomposición. No me confundas, disgregación de descomposición. ¿Entiendes? Descomposición de la roca, mediante un proceso de, un proceso de, un conjunto de procesos llevados a cabo, por medio del agua. Mira, agua, agentes gaseosos, ¿no? Dióxido de carbono, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, la roca, ha cambiado, en cuanto a su composición, interna. O sea, de lo que era antes, ya no es, ya no es ahora. O sea, químicamente, biológicamente, ha cambiado esta roca, en cuanto a sus componentes. ¿Entiendes? Ya no es la misma roca de antes, ya no es la misma roca de antes, se puede decir en palabras simples, ya no es la misma roca que antes. De repente, está más, ya no tan sólida, porque en las rocas hay distintos tipos de solidez, ya no está tan sólida. ¿Me entiendes? Es como si, químicamente, internamente, la composición de la roca, ha sido vulnerado, ha sido cambiado. A eso se refiere, por si acaso. ¿Está bien? A eso se refiere. O sea, en conclusión, profesor, en conclusión, la física mecánica, es externa. Cambio externo, sin perder propiedades. La química biológica, es cambio interno, perdiendo propiedades. No es la misma roca que antes. Ese es lo que vamos a ver. ¿Está bien? ¿Ya? Esto es externo, y esto es interno. Punto. Nada más hay que saber. En cuanto a este tipo de, meteorización. En el siguiente punto, vamos a tener lo que es erosión. Erosión. ¿Entiendes? Hay los distintos tipos de erosión que existe en nuestro, en nuestra corteza. La erosión. A ver, erosión. Proceso que degrada, y a la vez, modela, la superficie terrestre. ¿Ya? Degrada y modela la superficie terrestre. ¿Quiénes participan básicamente? El agua y el viento. El agua y el viento. De esa manera. Degrada y modela la superficie, y quienes participan, el agua y el viento. Punto. Eso es lo que hay. Ahora, ¿qué tipo de erosión existe? La erosión fluvial. Y como te dije, agua de los ríos. Esa erosión proviene del agua de los ríos. Ya, agua de los ríos. Dice, forma valles en forma de B, cañones, pongos, rápidos, meandros, etcétera. Son todas las acciones que tiene para poder, ¿qué cosa? Gracias a su capacidad erosiva, el agua formar. ¿Ya? Gracias a su capacidad erosiva. ¿Ok? Por ejemplo, acá está el de Acer y acá el río va moldeando el territorio. Va moldeando el territorio. Y en ese camino tienes pues las cascadas, los rápidos, los meandros. ¿Me entiendes? ¿Ok? Incluso, ¿qué cosa? Un delta del Nilo, por ejemplo, como ejemplo, el delta del Nilo. Un delta siempre es la desembocadura de un río cuando ya va a desembocar en el mar. ¿Y por qué se forma así? ¿Por qué varios riachuelos? Ese es lo caprichoso del río, pues el río modela cómo es el entorno. Si quiere, lo hacen un solo, ¿qué cosa? Un solo canal, pero de repente, ¿qué cosa? Se abre, se explaya y se forma como el delta del Nilo. Se forma un delta. Entonces, ¿ok? Si hay una cordillera ahí, la comienza a desgastar, 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 hasta pasar y se forma un cañón. Si el territorio no es plano, se forma una cascada. ¿Me entiendes? Una cascada, lo que nosotros comúnmente conocemos como catarata. ¿Me entiendes? El agua continúa. ¿Me entiendes? Entonces, esto es la erosión de carácter, ¿qué cosa? La erosión de carácter pluvial. Agua de los ríos. ¿Ya? No te olvides. Cañones, pongos rápidos, ya, listo, eso voy a tomar, ¿no? ¿Qué tipo de erosión forma cañones, pongos rápidos, meandros? Ah, la erosión pluvial. Así te voy a preguntar por si acaso, ¿ah? Forma valles en B. Erosión marina. La erosión marina, dice, es la acción de las olas de los mares sobre el litoral. O sea, sobre la corteza que choca con el mar. Las olas de los mares sobre el litoral. ¿Qué se forman? Golfos, bahías, penínsulas, acantilados, farallones. Ahí está, ¿qué cosa? Ahí está mi pregunta. ¿Qué tipo de erosión forma golfos, bahías, penínsulas, acantilados, farallones? La erosión marina. Date cuenta de eso, ¿ah? Te estoy diciendo ya cómo va a ser. Y entonces mira la forma como moldea el mar gracias a las olas. Así lo moldea. La erosión que continúa, ya la erosión que continúa es esta acá. La eólica. La erosión eólica. Ese es otro tipo de erosión. Y como decíamos al inicio, ¿qué cosa es? Proceso originado por acción del viento. El viento juega su papel acá. ¿Qué forma? Pedestales, medas, dunas, bosques de roca. Formas caprichosas debido a la forma del viento. Formas caprichosas debido a la forma del viento. Ok. ¿Ya? Y en otras partes vamos a tener lo pluvial. Esto pluvial se refiere a las lluvias. Las lluvias. ¿Qué forma? Carcavas, que no lo conoces. Barrancos, que sí lo conoces. Barrancos. Lenares, que no lo conoces. Esto es formado por las lluvias. Barrancos, si lo conoces, pues. O sea, un barranco es en una montaña. ¿No? Esto lo has visto en las películas que tienen que ver, por ejemplo, con los que esquían. Ahí está. Eso puedes verlo. ¿Ok? No te preocupes, Diana. Entonces, esos barrancos son de índole pluvial. En cambio, las formas caprichosas en el suelo, por ejemplo, las dunas formadas por el aire. Tú sabes que las dunas son de arena, ¿sí o no? Las dunas, una vez lo puedes encontrar de una forma, otra vez de otra forma, porque se mueven de uno de un lugar a otro. Son onduladas. Esa es la zona eólica. O bosques de roca. No sé si ha sido a bosques de roca. Por ejemplo, estando en la universidad, un lugar clásico de visita para todos nosotros, los universitarios, es Marcahuasi. Marcahuasi. Y eso es por erosión eólica. Formas caprichosas que se forman en la roca por el viento abundante que hay. ¿Hay otros factores? Sí, hay otros factores, pero el viento es uno de los más relevantes. El viento es uno de los más relevantes. Marcahuasi y el bosque de piedras de Guayay son muestras de eso. ¿Está bien? Entonces, esa es erosión eólica y pluvial que son las últimas. ¿Está bien? Este proceso se le llama meteorización y erosión. La meteorización puede ser causada por el viento y el agua que desgastan a las rocas y mueven el suelo, o por el efecto de gravedad, la cual jala a las rocas de las montañas. Las raíces de los árboles pueden separar el suelo y el agua puede filtrarse por pequeñas grietas en las rocas donde se congela, se expande y rompe las rocas en pedazos. Los glaciares en algún momento cubrieron la mayor parte de la tierra y su movimiento lento cortó algunos de los valles y cañones que conocemos hoy en día. La erosión ocurre cuando el suelo o las rocas se mueven de un lugar a otro. Si una roca rueda colina abajo y cae en un valle o el agua mueve la tierra del río hacia el océano, eso es erosión. Incluso cuando recoges una piedra del suelo y la tiras en un estanque, estás causando erosión. El viento y el agua desgastaron estas piedras por un largo periodo. Las piezas rotas y trozos pequeños de tierra fueron arrastrados. Algunos de los lugares más hermosos en la tierra fueron formados por la acción de la meteorización y la erosión.